¡Hola, espistas! Nuevo episodio de Nuestros Sábados en el Taller. Hoy estamos con Ramón con su Pink Vespa. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a ver qué está haciendo Ramón con su Pink Primavera. Antes he dicho Pink Vespa, en realidad es Pink Primavera. ¿Cómo vas, Ramón? Pues ahí vamos. ¿Qué estamos instalando? Estamos metiendo en la funda del acelerador. Entonces, ya hemos instalado las fundas de las marchas y si te acaba de ir adentro, una de las tres. Probablemente la de la embrague. Esta se te ha ido adentro. Pero si la empujas por debajo o por detrás, esta te va a salir. Luego, instalación eléctrica italiana. Y luego, aquí vamos ahora a instalar la funda del acelerador. Y color muy, muy peculiar de esta moto. ¿Para quién es? ¿Va a ser para ti o qué? Para mi mujer. ¿Para la mujer? ¿Para Sonia? Para Sonia, sí. Muy bien. Está para Sonia. Os voy a dar un detalle de este proyecto. Este proyecto ha nacido desde hace mucho tiempo con Ramón. Ramón, para mí, es una persona muy especial porque os puedo asegurar que como un niño pequeño, Ramón me ha enseñado a hablar. ¿Verdad, Ramón? ¿Verdad, verdad? ¿Qué tal con las primeras palabras? En cuanto he llegado desde Italia, creo que el primer día nos hemos conocido y después de una semana he ido a vivir en una casa compartida y estaba Ramón. Mi objetivo era estar con gente y aprender a hablar. Y como he dicho, Ramón, como un niño pequeño, me ha enseñado a hablar. ¿Cuál era la primera palabra que inventaba, Ramón? Parábola. La parábola. ¿En qué sentido la parábola? Se explica. Explica qué es esto de la parábola. De la parábola. En las palabras. Me decía parábola. ¿Y qué hacía? Por ejemplo, si quiere decir algo, intentaba explicarlo de otras maneras. Pues sí. Con las pocas palabras que conocía. Y entonces nada, de ahí luego con Ramón ha nacido toda la afición a la Vespa. Porque él no era de Vespa. ¿De qué eras tú antes? ¿Qué tenías? ¿Cómo se llama? ¿No Vespina el otro? Un Derby Variant. Una Derby Variant súper trucada. Todavía no tenía Vespa. Y yo iba a comprar una T5. Y luego el dueño no me contestó. Y compré otra. Compré otra Vespa aquí en España. Era mi primera Vespa española. Con la que yo quería hacer el viaje de vuelta. Desde Madrid hasta Roma rodando. Viaje que nunca he hecho. Porque al final me he quedado aquí en España. Son ocho años que estoy aquí. Y al final, después de unos 15 días que yo había contratado a esta persona para comprar este T5. Me llama. Y a este T5 se le ha quedado Ramón. Y bueno, ahora está desmontado. Luego haremos otro vídeo cuando vamos a restaurar. Cuando iremos a restaurar esta moto. Y entonces, el proyecto de la Pink. ¿Por qué os cuento esto? Porque el proyecto de la Pink y Primavera yo a Ramón se lo debo. Se lo debo porque por toda la ayuda que me ha dado. Y me ha enseñado a hablar. Y hemos vivido juntos más de un año, ¿verdad? A tocar la guitarra. A tocar la guitarra también. Que por cierto ya se me olvidó. Y entonces nada, seguimos con el proyecto. Y no os lo vais a perder. Porque esto va a ser muy interesante. Y la Vespa mola, mola mucho. Saludamos, Ramón. Chao. Muy bien. Ya se ha hecho la una y media de la tarde casi. Y ahora ya es de obligo. Aquí está Ramón. Es de obligo ir a comer. Y luego echar las siestas. Mira, ya Ramón lo está llamando. Y a la moto tenemos instalada cables y fundas. Instalación eléctrica. Tenemos, hemos limpiado también las pistas de los rodamientos. De la dirección de la horquilla. Por debajo también falta finiquitarlo. Como he dicho en el directo, este cable hace falta a la hora de poner la instalación eléctrica. Para no perder aquí el conector del claxon. Y bueno, tenemos también lista aquí la horquilla. Y también el buje de la rueda. El guardabarro. En el próximo sábado seguiremos con la moto. Y os vamos a enseñar también las piezas y cómo vamos a hacer el motor. Porque esto hemos dicho que vamos a hacer un malossi. Un encendido parma kit. Le ha surgido la duda esta mañana a Ramón. Con unos comentarios que le ha hecho por el cigüeñal. Porque había preparado un matsu que él. Y a lo mejor lo vamos a instalar en otro motor. Pues sí. Y en esto vamos a montar un full circle. Desde luego. De parma kit. De parma kit. 300 pavos. 300 pavos. Lo que haga falta. Bien, entonces seguidnos el próximo sábado. Y seguimos para seguir con nuestro proyecto de la Pink Primavera. Chao. Chao. Gracias.